Hay un vacío en el aspecto reglamentario porque la parte, la realidad socioeconómica de la frontera entre Venezuela y Colombia la conocemos todos. Hay mucha gente que en Venezuela se está muriendo de hambre y quieren cambiar su vida y en este caso pues caímos en un vacío en el cual ninguna de las comisiones pues de una manera u otra le hacía seguimiento a Jason. Es cosa que vamos a atacar, que se está tocando pero esa es la parte humana que me trae a mí aquí en este momento y buscar la manera pues de garantizarle ese bienestar a todos los púbiles que están de una manera u otra ganándose la vida en un ring. En la parte de Jason en particular me afecta más porque yo me crié en la ciudad de donde viene él, en donde la asociación de una manera u otra trabajó con un niño cerca para tratar de desarrollarlo, para tratar de alejarlo de las malas decisiones por lo menos activar la academia para tratar de ayudar al promotor, a los médicos de ring, a la comisión a ser un poquito más riguroso es una de las cosas que obviamente vamos a exigir pero sé que con Alberto ahora como presidente de la federación yo no creo que sea un inconveniente. Donde sí vamos a necesitar un apoyo extra es porque hay un aspecto, tú tienes boxeadores que pertenecen a promotores que sí le pueden hacer los exámenes médicos pero tendrás promotores que no, tendrás a otros promotores que no pueden y tendrás un vacío de boxeadores que lo identifica Jason Cohen, que no, o sea que vienen a ganarse la vida de una manera u otra que no tienen ese respaldo de ningún promotor sino que a veces lo usan en diferentes carteleras entonces ahí es donde yo estoy buscando la manera de crear un fondo y buscar, no sé si medicina privada o ayuda de un gobierno local, que es un trabajo que tiene que hacer en la calle, buscarlo para de una manera u otra regularizar más los protocolos que necesitaron pre-peleas, porque como te decía, yo creo que el doctor John Barrera cumplió con todo exactamente lo que decía independientemente de las circunstancias en que se dieron así como el gobierno colombiano de una manera u otra se adaptó a esa migración de venezolanos que está viniendo para acá de una manera u otra, Alberto, Jorge Humberto y yo tendríamos que sentirnos a buscar una manera de regularizar a esos boxeadores que pasan de la frontera sin ningún permiso, porque tampoco puedo decirte es culpable la Comisión de Boxeo de Venezuela porque esos muchachos pasan por necesidad el caso de Jason tiene una niña de cuatro meses, un bebé, y se pasaba porque estaba desesperado porque iba a dar a luz en diciembre, iba y venía, y entonces caemos en estas situaciones en que también hay un lado humano, porque entonces cuando él llega y tú ves, por ejemplo, como en las condiciones que él llegó, pues lo dejan pelear porque también sabes que está en un país con muchas necesidades económicas. El boxeo para mí es una pasión, es un deporte donde creo que tenemos que tener siempre el lado humano de parte nuestra, las tragedias siempre me afectan independientemente que no conozca al Pugil, más cuando está involucrada la Asociación Mundial de Boxeo de una manera u otra en la cartelera porque había un título fedelatín. En este caso la Asociación Mundial de Boxeo tenía un seguro, que de ninguna manera va a reparar la vida de un ser humano, pero quiero que los medios de comunicación conozcan que sí está cubierto de parte nuestra. Son cosas que hemos tocado con los familiares que están acá presentes. Hay, como les dije, muchas cosas que hacer al respecto, hay muchas cosas que vamos a atacar. Problemas personales también me habían tenido un poquito fuera de mi actividad al 100%, pero estoy aquí para apoyarlos, estoy aquí para buscar una manera decirle a todos esos Pugiles que están ahí, que aquí veo varios de Venezuela, que están por aquí presentes también, y amigos, pues que ellos saben muy bien lo que yo amo a este deporte, saben muy bien que los defiendo siempre hasta el final y que siempre les veo ese lado humano porque en ellos hay siempre un sueño. Cada vez que suben ellos al ring arriesgan su vida y afortunadamente pues estoy en Colombia, hay la forma de llegar, quisiéramos extender esto, pero lo que él decía, pues la parte preventiva también tiene que empezar, el cambio tiene que empezar interno por cada uno de ellos. No obstante pues la solidaridad y todo lo que podamos hacer va a estar siempre de mi lado. O sea, sé lo que sacrifican cada uno de esos muchachos porque lo he visto, no lo he vivido, pero sé lo que viven y hay que estar para apoyarlos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.